¿Qué es el funcionamiento y el planteamiento? La intención de ponernos abajo, sabíamos que era difícil por lo que es Pumas, pero al final la derrota es muy dolorosa y sobre todo la forma como fue por lo que habíamos hecho el primer tiempo. Lo de Brian, son jugadores siempre necesarios dentro de un plantel, dentro de un equipo, pero bueno, somos 24 o 25 jugadores en el plantel y trataremos de suplirlo de la mejor forma. Mira, en lo personal no me gusta este horario y me parece que es un horario de tradición y de muchos años atrás, pero no me parece que sea apto o lo más conveniente para el desempeño de los jugadores. No es excusa, la verdad que ambos equipos estamos jugando con este horario, con este clima y no tendría que ser para nosotros excusa. Si me preguntan si lo quitaría, yo creo que sí estaría pensando en que no se jugara más en este horario. Mira, seguramente tendremos que hacerlo porque estábamos planteando un juego a la par, sabíamos que era, repito, complicado, pero tenemos que sobreponernos a ese tipo de cosas, no podemos caer por la circunstancia del primer gol, tenemos que seguir y levantar y no podemos dejarnos caer y reprocharnos dentro del partido. Si bien es una realidad que veníamos mejorando, este tipo de cosas muestra a veces lo contrario y tenemos que trabajar sobre todos los aspectos, tanto en el tema deportivo como en la parte mental de la que hablas para sobreponernos a cualquier condición y a cualquier adversidad que se pueda presentar. Pues mira, tenemos que ser conscientes de lo que veníamos haciendo. El torneo pasado, que no quiero ya mencionarlo más, pero es una realidad que habíamos sido un buen visitante y nos había dado la posibilidad de sacar resultados importantes. Hoy me parece que hemos dejado de serlo por los resultados, pero la idea es tratar de ser un equipo de la misma forma de local y de visita. No podemos cambiar tanto. Si bien los resultados no avalan lo que hemos hecho, la idea que tenemos es trabajar de visita como lo estamos haciendo de local. Y lamentablemente no se ha dado, pero seguiremos sobre esa línea. No podemos cambiar tanto por ser local o por ser visita. Mira, la presión siempre va a existir. La presión siempre va a existir porque no estamos cómodos con el desempeño y con el funcionamiento. Por momentos ha sido bueno, repito, pero esto es a base de resultados. Y la presión siempre va a estar ahí cuando no se dan las cosas. Trataremos de retomar lo más rápido posible y empezar a sumar. Hablaba yo de local o de visita, pero en cualquiera de las plazas tenemos que empezar a sumar para que no se nos haga tan puesta arriba el objetivo que tenemos de meternos. Si no, en liguilla directo, en zona de play-in. Me parece, tienes razón, me parece que fue desconcentración. Quizás pega la manera en la que nos hacen el primer gol y eso encamina a lo que sucedió. Pero, repito, ni la circunstancia del horario ni una situación adversa como la que sufrimos en el primer gol tiene que ser determinante como para terminar el partido como lo hicimos. Tenemos que sobreponernos a todo y estamos conscientes de que tenemos que sacar esto adelante lo más rápido posible. Me parece que sí. O sea, creo que podemos todavía mejorar lo que dice este equipo por lo que venimos trabajando. Yo soy, o estoy convencido que esto es de rachas y hoy nos toca a nosotros una racha de resultados negativos y trataremos de saltarla lo antes posible. Y hasta el momento, tranquilo, tranquilo por parte de la directiva. Bueno, ellos en algún momento se acercarán si lo ven necesario, platicaremos si es necesario y tenemos que seguir trabajando a menos que ellos comenten otra cosa o que se platique otra cosa. Tenemos que seguir hasta el final.